I would have wanted Tito en Benito to go on forever El Benillo no se va ni un labio Que buena onda, que buena onda What things have to change Tenemos nueva programación hijo Aquí en el Wonderland hijo Nueva programación, o sea New Programation I don't want things to come to this Pero usted no se preocupe hijo, deje sus comentarios hijo Y nosotros conversamos hijo Que buena onda no, que buena onda En for all of you hijo They don't speak Spanish hijo Don't you worry hijo We take care of you hijo Good wave, good wave Que buena onda no, que buena onda Yo me llamo Belito Belites hijo Yo soy Rolando La Verde A mi me llaman el Juan Padre Y vivo Padre hijo Que buena onda, que buena onda Yo soy Rolando La Verde Sal stimuma Mr. Me llaman el board Lawmen el señor Los de todos se reunir 일�le Salud